Bueno, y vamos a iniciar con Scarlett. Ok, ok. A ver, elice una letra. Eh... La que quieras, de la A hasta la K. J... J... Cuatro. J4, platanito. No había nada, chico. Ponme un tache. En la J4 no había absolutamente nada. Bueno, pues es el turno de Josep. Ay, Josep. Ajá. Ok, una letra. A ver. C. Ya dijo la C. Tres. C3. Uno, dos, tres. Y no hay absolutamente nada. Estaba así esa casilla. C3. Tache. Es el turno de Scarlett. Ay. D. D. D de dedo. Sí. Ya se puso nerviosa, eh. Tres. D3. D. Uno, dos. ¿Qué pasó? Sí. Le dimos a la primera. ¡Carlett! Uy. Tiene una cosa, es con hielo, sin hielo. Sin hielo. Bueno, por lo menos es agua. Pero ya le dimos a una. Decimos una, dos, tres. Sí. Ahí va la cubeta completa de agua. Ay. Y con el río que está haciendo, señores. Te quiero, Scarlett. Sí, te quiero. Te quiero. Te quiero. Pero buenas noticias. Es tu turno, Joseph. Vamos. Ok. Voy. G de gato. ¿C de gato? Sí. Uno. G1. Sí, mírala. Está aquí. Y no nada más le atinó, sino que tiene hielo. La cubeta. ¡Con hielo! La primera cubeta con hielo, Scarlett. Yo sé cómo es el Joseph. Así que yo te puse que no tenía hielo. ¿Lista? Oh, my God. Vamos, venga. Valor, valor. Las venezolanas son entronas. Ay, no la puedo ni sacar. Ahí está. Y con hielo. ¡Otra! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ganando! ¡Hazla temblorosa quedó! ¡Es tu turno, Scarlett! ¿Qué tal? Elige un Scarlett. Ok. Ah... A cuatro. A cuatro elijo. ¡Tú! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, dos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo es esto? ¡Sí! ¡Échale! ¡Sí! ¡Y el público dice a la una! ¡A las dos! ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Es tu turno! Ok. Entonces... Pon mucha atención, ¿eh? ¡F! ¡F! ¡Una vez la F! ¡Una! ¡No! ¡F1! ¡Y sí, efectivamente! ¡Ves que hay una chuleta con agua! ¡F1! ¡F1! ¡Perdadito! ¡Eso fue trampa! ¡Yo no hice nada! ¡Demojarse! ¡Eso fue trampa! ¡Eso fue trampa! ¡Vamos contando en dónde están los barcos! ¡A ver! ¡Te quiero ver! ¡Vamos a empatar el juego con esta cubeta! ¡Venga Scarlett! ¡Sí! ¡Está pesadita! ¡Ánimo, ánimo! Total, la otra estaba más fría. ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahí el público ya le faltó! ¡El 1, 2, 3! ¡El 1, 2, 3! ¡Cuánta el agua! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Bien! ¡Es nuestro turno Scarlett! ¡Y es el momento de que ganemos! Ok, Villa. ¿Dónde está? ¡B! 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 ¡4! ¡B4! Espérame. ¿B de burro o de vaca? ¡B! ¡Sí! ¡B de burro! ¡Pues si no hay otra! ¡B! ¡B! ¡Sí! ¡Y con hielo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y con hielo! ¡Señores y señores! ¡No! ¡Y con hielo! ¡Que se orienta la cubeta encima y es con hielo! ¡Y mientras echa la cubeta encima! ¡Declaramos ganadora de este juego! ¡Ah! ¡Es Scarlett! ¡Venga! ¡Buenas! ¡Buenas!